Por ningún motivo ni bien te debo olvidar Aunque no me sepas querer, yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable Si no vuelves, yo no te culpe, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí Sin tu amor, te juro mi bien, que de morir Si no vuelves, sé que sin ti, me de morir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Sin tu amor, te juro mi bien, que de morir Si no vuelves, sé que sin ti, me de morir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Te juraste nunca dejar de ser mi querer Sin tu amor, te juro mi bien, que de morir